Calma, 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 hey, hey Venidos una vez más muchachos a este lunes de stream Primero tenía muchas ganas de jugar este juego que se llama Death Must Die Que significa la muerte debe morir Algo así como Devil May Cry, el diablo puede llorar Y pues vamos a ver qué onda con este juego, ¿no? Ah, canijo, ¿qué es esto? ¿Ya empezamos? ¿Ya? No hay un tutorial, ni una historia, ni nada A ver, no, no ¿Qué estamos jugando? ¿Qué estamos jugando? ¿Quién somos aquí? A ver Ok, ok, ok Somos un caballero, a lo que podemos ver Clic, hacemos ataque ¿Podemos dejar apretado? Apuntamos Hacia arriba Hacia abajo Hacia los lados Oh, sí, respeta Oh, ok, seleccionamos poderes Poderes para poder hacer nuestro gameplay más mejor Venga for strikes Tus ataques se convierten más y más fuertes Y aplican quemación Más 1.21 de daño Ok Camino de fuego Your dash leaps ¿Tengo un dash? Y spell auto cast Flare Cuando un enemigo empieza a querer atacarte Hay una chance De que le dispares una bola de fuego Creo yo En un juego donde tienes 7.5 millones de enemigos al mismo tipo Creo que es mejor Que se hagan las cosas automáticas Pero Si vamos a empezar a usar El dash Más adelante No, creo que es más daño El del auto cast Que el dash Porque el dash Tienes dos cargas Cada dos 4.5 Y el otro es automático Y pueden salir Pueden salir seguidas Entonces Me voy más Oh Y se apunta solo A los güeyes que te están atacando Eso Es genial para los rangos La lista de fuego es Que le pegas a alguien Respiras fuego Que daña Y quema A los enemigos Evidentemente Auto cast Yo siempre Soy fan del auto cast Por siempre Todos los juegos Auto cast Será Ok 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 Es GG Esto es G Facking G Sabía que hacerle escasos Muchachos Iba a ser Muy buena idea Oh Oh Ok 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 ¿Qué es esto? ¿Por qué está de otro color? Oh Aria Un chingo de aria más Daño Casi Un 50% más Wow Esto Me late Me está fallando eso de Esquivar Se me está olvidando Ok 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 Quiero eso ¿Cómo lo agarro? ¿Cómo lo agarro? ¿Cómo lo agarro? Con el E ¿Dónde está el E? Ah ya vi el E Oh Tienes también Eso me agrada Tienes un inventario Tipo Cualquier RPG No nomás es moverte a lo wey Y pegar Un arma A la madre Ok Va Va Uy Me agrada Me agrada lo que veo Red of Fire ¿Será posible que me la aviente puro épico? Creo que también sería una idea empezar a distribuirlos Porque va a llegar a un punto En donde este ya no va a escalar mucho daño Bueno ahorita sigue escalando muy bien Entonces yo creo que podemos Darle otro Wow 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 Creo que si necesito habilidades que puedo usar más seguido Ok Ok Esto no lo había visto Autocast No manches Es el doble de daño Super Sí Muy bien Y aparte se pone solo Entonces Uff Uff Estamos Estamos Rompiendo el juego muchachos Muy bien Vamos bien Vamos muy bien Normalmente siempre cuando alguien dice esto Es cuando Oh ¿Qué es esto? 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 Más gemitas No manches Ya no suben nada las gemas ¿Qué es esto? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Eh Ok Ese es Lord del juego Muy bien Oh Ok 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 Es normal que vengan tantos Es normal que vengan tantos Player Más player O Yo nomás estoy leyendo Que dice Autocast Y Autocast Voy a poner Wow 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 Calma 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 Ey Ey Viense para allá Viense para allá Ey 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 Wow Otra espada Uy Otra espada Uy Otra espada Uy 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 Más gemitas 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 Gemitas, gemitas, gemitas ¿Qué es esa cosa que me está poniendo en el mapa? En el mapa está... ¡Wow! ¿Qué es eso? ¿Y por qué huyo de mí? Ok, 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 entiendo, entiendo Tuve que moverme ¡Ya muerto! ¡Excelente! ¡Uy! ¡Wow! Estoy muerto Efectivamente, creo que ya estamos muertos Tus juegos dañ... ¡Oh! Esto es muy buena Pero creo que sigue auto-ataques Auto-ataques, no hemos tenido nada de auto-ataques Creo que... Estoy... Ya están poniendo muy rudos estos muchachos Ya creo que... Los hicimos enfadar ¿Qué es esto? ¡Uy! ¡Sangre! Justo lo que necesitaba, muy bien ¿Piedra de la colección? ¿Cuál piedra de la colección? Quiero... ¡Oh! Eso me agradó ¡No te amo ataques! ¿Qué es eso? Ok, necesito más Necesito más cosas que... ¡Hero! ¡Hero! Te asocié con derrotar la muerte ¡Wow! ¡Por esto te reúno con mis poderes! ¡Ahora obedece! ¿De qué poder estamos hablando? ¡Wow! ¡Oh, Bobby! ¿Voy a cambiar o voy a agregar más? A ver, a ver, a ver ¿Qué es esto? ¿Y por qué es...? ¿Y por qué es...? ¿Qué? ¿Qué es esto? Dash Your dash Damage Ok, eso es como para... ¡Vámonos! Haces una carga que le dan sumada a los demás Autocast Uy, Autocast es mi pasión Rotating Blades Spawn a Wendover ¡Oh! Un escudo de espaditas que ruedan alrededor de ti Y daña gente ¡Churikens! Hay por lo menos una mentira En ese título Porque yo sé que un churiken es una estrellita ninja Y eso no parece para nada un churiken Me agrada esto de las espaditas Creo que las espaditas alrededor de ti Podrían ser divertidas ¡Wow! Ah, fue el mío Eso era mío Bueno, ya estoy muerto De hecho, ya estamos A punto de morir Y qué marrano está ese poder Estaría genial Si encontrara por ahí Algo de sangre Estaría súper genial Digo Ya saben Un poco nomás ¡Wow! Ok, ok, ok ¿Qué es esto? Mientras no se me acaben Las cargas de los De los charge ¡Ah! ¡Les de sangre! ¿Saben qué? Estaría genial Sangre Sangre estaría súper bien ¡Oh, por Dios! ¡Se murió! ¡Sangre! Estaría súper bien ¡No! ¡No! ¡Se me acabaron los charge! Resultados Aguantamos siete minutotes Siete minutotes Bread of Fire Fue el que más Daño hizo Y después Los ataques Entonces Podemos considerar En realidad Uno El aliento de fuego Autoataques Todo lo demás ¡Wow! Como siempre Agradezco a todos Los miembros del Patreon Quien generosamente Fondean Y hacen que estos videos Sean posibles Los amo Te amo Te amo